Menos traumatismo, menos moretones, menos dolor, menos riesgo, pronta recuperación, pronto retorno a tus actividades, que la piel se adhiere mejor. ¿Será cierto todo esto? En los siguientes minutos voy a hablarles sobre la liposucción láser, la liposucción baser o con ultrasonido y la liposucción convencional y espero aclarar así alguna de tus dudas al respecto. Los avances tecnológicos son una maravilla, gracias a ello ahora podemos realizar la liposucción mediante el láser, mediante el ultrasonido, conocido como baser o la liposucción tradicional. La finalidad o el principio es el mismo, mediante unas cánulas se obtiene la grasa, se retira de algunas áreas corporales con la finalidad de moldear la silueta. Lo que a continuación les voy a describir es estrictamente una opinión personal, en base a mi experiencia y en base a las publicaciones. Por otro lado, quiero mencionar que algunas veces las publicaciones no son del todo tal cual, a veces son un poquito exageradas porque son auspiciadas por algunas marcas. Definitivamente cada marca defiende su producto, pero de que existen diferencias, existen diferencias y eso es lo que voy a tratar de mencionarles a continuación. Primero, el traumatismo. El traumatismo es un punto fundamental para el tratamiento de la liposucción. Esto va a tener como consecuencia los moretones, el dolor y los riesgos. Ahora, ¿por qué se dice que es menor el traumatismo? Porque el láser o el béser derriten la grasa. Al derretir la grasa, el láser mediante calor y el béser mediante ultrasonido hacen que ésta del estado sólido pase al estado líquido y sea retirada con mayor facilidad. Pero es fundamental estar familiarizado con cada uno de los aparatos. Hay que tener experiencia. ¿Por qué? Porque el calor que produce el láser o el ultrasonido podría producir una quemadura y la quemadura va a traer como consecuencia mayores riesgos a complicaciones. ¿Cuáles son estos riesgos? Formación de seromas, o sea, acúmulos de suero en la zona operatoria. Retracciones de la piel, lo cual va a traer como consecuencia irregularidades y formación de grumos. Los resultados no van a ser buenos. O necrosis. La necrosis es muerte celular producida por la quemadura. Y los resultados definitivamente no van a ser los esperados. Ahora, una lipo convencional, bien hecha por un cirujano plástico con experiencia, que trate los tejidos con delicadeza, que se tome el tiempo necesario, tiene excelentes resultados, sin necesidad de utilizar el láser o el béser. Y hacer brillar estos puntos, menos traumatismo, menos moletones, menos dolor y menos riesgos. Y por lo tanto, la recuperación va a ser más rápida y vas a retornar a tus actividades de una manera más rápida. Que la piel se adhiere mejor. Que la piel se adhiere mejor tampoco depende de utilizar láser o béser. Entonces, les voy a explicar por qué. Depende de dos factores fundamentalmente. Yo los he agrupado así. El cirujano y del paciente. El cirujano básicamente es responsable por la manipulación. La manipulación tiene que ser con suma delicadeza. Tomarse el tiempo necesario, como ya les mencioné. Esa es función y responsabilidad estricta del operador. Y la calidad de los tejidos, depende del paciente. Fundamentalmente, la piel. La piel debe conservar su elasticidad, su tono, la turgencia, la hidratación, la edad de la paciente. Definitivamente, mientras más joven, los resultados son mejores. La cicatrización. Todos tenemos diferentes cicatrizaciones. Hay gente que tiene tendencia a hacer cicatrices queloides. Entonces, así como uno cicatriza por fuera, también cicatriza por dentro. Muchas veces, los resultados no son los esperados por factores individuales de la cicatrización. Embarazos. Personas que han tenido embarazos, que han tenido gestaciones. No es indicación una liposucción, la mayor de las veces. Porque lo que les cuelga o lo que les sobra a ellos, no es grasa. Es piel con grasa. Entonces, en ese caso, no se puede hacer una liposucción. Es necesario hacer una abdominoplastía o una dermolipectomía para retirar el tejido de piel sobrante. Y, fumadoras. Está al final, pero no es porque sea menos importante. Por eso que le he puesto mi plumoncito ahí anaranjadito. Las fumadoras empeoran la calidad de la piel. Envejece más rápido los tejidos. La cicatrización es malísima. Los resultados no son buenos. Por eso, no fumes. Dos indicaciones. ¿Cuándo yo utilizo lipoláser, lipobaser o lipoconvencional? Yo, particularmente, en las primarias, en las que nunca se han operado, en las que el tejido es prácticamente virgen, utilizo la lipoconvencional. No necesito de aparatología. En las pacientes que ya han tenido una liposucción antes, es decir, en las secundarias, en las que ya han tenido una, dos o tres lipos, el tejido ya no es el mismo. Es un tejido trabajado, que tiene muchas fibrosis, que tiene mucha retracción, que tiene cicatrización. Y tratado de esquematizarlo de esa manera. Mira, en estos pacientes, es necesario ablandar los tejidos antes de extraerlos mediante el empleo de láser, el calor, o el báser o báser, el ultrasonido. Los resultados son muy buenos en estos pacientes cuando se emplea estas técnicas. Entonces, las indicaciones, las del cirujano. No las puede dar el paciente. Muchas veces el paciente viene, doctor, yo quiero láser. No es así, pues. No es así. O sea, yo no puedo hacerte láser porque tú quieres láser. Somos nosotros, los cirujanos, quienes tenemos que decir cuál es la mejor alternativa para ti. Ahora, vamos a pasar al tercer punto. Vamos a arrancar este dibujito. Tres. Para efectos de la lipoescultura. Es importante saber que ambos procedimientos, ambas técnicas, el láser o el báser, destruyen la célula grasa. Ocasionan muerte celular. O sea, cuando se inyecta el láser o el báser, estos tienen su efecto directo sobre la célula, transformándola prácticamente en líquido para facilitar su extracción. Al destruirla, al ocasionar muerte celular, esta grasa ya no se puede injertar, ya no se puede hacer una lipoescultura. La lipoescultura, como ustedes saben, ya les expliqué el otro día, es moldear la figura retirando grasa de las zonas de exceso y colocarlas en áreas donde se necesita, especialmente la zona glútea. Entonces, si uno quiere hacerse una lipoescultura, no se puede emplear el láser o el báser. Entonces, no podemos decir, doctor, quiero una lipoescultura, pero hágame con láser. No se puede, hay que hacer la lipo convencional. Ahora existe otra alternativa, ¿no? Parte de la grasa se puede retirar con lipo convencional para injertarla y parte se puede realizar con láser o con báser. Pero, en ocasiones, no es suficiente la grasa que se retira para colocarla en la zona glútea. Por eso que se prefiere realizar la convencional en estos pacientes. En conclusión, ¿cuál técnica emplear? La lipo láser, lipo báser, báser o ultrasonido, o la convencional, depende del cirujano. El cirujano es quien va a decidir qué cosa es lo mejor para ti, considerando también cuál es la técnica que más domina el cirujano. Recuerda, lo más importante son los resultados y tu seguridad, al margen de la técnica empleada. Bueno, espero que te haya gustado este video y que te sea útil. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal. Vas a poder encontrar videos similares a lo que es cirugía plástica. Si te ha gustado, no olvides el like respectivo. Cualquier duda o sugerencias, en comentarios. Hasta la próxima.